Buenas tardes gente, esto voy a decir a Benjamín que es el chivo gringo y estoy aquí en el bosque y posiblemente están pensando por qué tú estás aquí el chivo gringo, tú estás perdido pero no estoy aquí con... hola, mucho gusto Aida Aida forever, Aida forever y ever forever What's up guys, ever forever aquí con el chivo gringo en el volcán, una aventura nueva que vamos a tener ahí él es buena onda porque yo estaba pensando esta mañana, no voy a hacer nada, voy a relajar y esta persona llamaba y ella me dijo, ah, voy a ir al bosque y yo dije, ok, vamos nos he ido a un volcán otra vez aquí en El Salvador, entonces primera vez entonces nosotros decidimos llamarte, nosotros veníamos solos, pero decidimos llamarte porque para preguntarte si conocías un volcán, ya que no conoces, welcome vamos, vamos, hay gente que vienen acá los fines de semana más que todo se llena y hay muchos extranjeros que vienen también, muchos extranjeros venir acá también la parte del cráter entonces hoy no estoy el único gringo acá no, no, y de otros países también qué triste, me gusta ser el único gringo el único gringo por ejemplo, gringo inglés sí, gringo inglés por ejemplo, en los desfiles en Aguilares solo yo, solo yo y la gente se miraba raro eso es tu primera vez acá no, no, ya, me gusta venir al volcán sí he venido como unas 5, 6, 7, 8 veces wow me gusta yo puedo sentirlo, el aire, es más fresco no, pesado más pesado, sí sí lo puedes sentir sí es por la altura que tenemos pero fue más peor en Cusco en Perú ah, no, Perú, ahí estás hablando ya de altura pero qué bonito que conoces Cusco sí algún día voy por ahí tú necesitas, si tú vas, tú necesitas ir a Huayna Pichu tú vas a Machu Picchu pero después tú vas más alto a Huayna Pichu Huayna Pichu, es más alto súper bueno sí, pero no cualquier gente sube, dicen que porque el aire lo pierden pero fue muy bueno ¿Chuko? ¿Chuko buenísimo? no, gracias ¿No quieres Chuko? no ¿Habichuaya? sí ah, ok ¿Tiene atoll? sí hay elote y hay elote y hay elote vamos ok, ok, ok ahí hay el otro huevo por primera vez y me gusta bueno, vamos a Chukia Chukia y estamos con el chivo gringo ¿Quieres que le doy? sí yo quiero Chuko ¿y tú qué quieres? muy chame, ¿qué tipo de Chuko tiene? hay de... hay Chuko, atoll de piñuelas y elote atoll de pinuelas rico ¿qué es pinuelas? es pinuelas es pinuelas ah ¿cómo sabe a piña? también el clásico ¿Velote? el clásico, ese no eso es Chuko, ¿no? sí sí, 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 sí tiene que ser Chuko y no tiene frijoles con Chiko ¿está bueno? ¿está bien? ¿y al oeste? ¿y al oeste? ¿y al oeste? ahí está fuimos al McDonald's jajaja 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 no, no, no lo que pasa es que nosotros ahí en Chalatenango no tenemos McDonald's Wendy, nada de eso ¿y usted? ¿delote? elote, pofa en la montaña ¿eh? vamos a esperar con nuestra tienda con un café también gracias 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 arroz frito entre las empresas tomada por casa y papadena y sus dos tortillas justamente como estamos y se lo entregamos por 20 dólares muy lejos para ¿para llegar al topo? estamos en el topo ah, estamos en el topo justo un poco ah, ok no, no cuesta no, es difícil si ya no, no hay gente cercando de la geladita y donde para el ventilador uff ¿qué es el desalado? ¿le traje más? ¿le traje más? sí 8 chalates ¿le traje más? sí ¿le traje más? no, no, no no, no ya cancelamos agua como para de 200 cada que viene agua gente estoy emocionado para ver esta cosa no sé qué 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 va a pensar Eva señor Eva dime cuál es lo mejor volcán aquí en el salvador cuál es el mejor volcán sí cuál te gusta más el volcán de izalco ¿en serio? ¿por qué? para la gente que le gusta escalar tiene mucha brujería en izalco ¿no? ¿así dicen? sí y ellos dicen hay mucha agua de calzón no, de calzón no, de calzón ah, de calzón ah, por eso es lo que necesitas tú no, no, no necesito no, 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 no voy a encontrar una bicho bonita con agua de calzón no creo que te tenga bien dominado sí voy a encontrar una fea poco a poco poco a poco vas a encontrar una mujer buena sí no, una mujer que te quiera sí, eso es bueno eso es lo más importante sí y también una muchacha que no usa drogas y no toma alcohol no quiere eso eso va a llegar entonces es más difícil o sea que tú eres un chico sano sí está bien pero cuesta más tiempo porque a toda la gente les gusta hacer esas cosas a todos les gustan las chelas sí sí eso es cierto bueno aquí vamos a ir al sendero ya vamos a ir respirando un poquito fuerte pero ahí vamos sí sí falta de ejercicio pero es un buen día para hacer ejercicio sí eso es bonito, la gente va a la iglesia y después hacen cosas como este con su familia bonito que es lo mejor, disfrutar entre familia sí y Eva, ¿cuántos años tienes? yo tengo 54 ok, entonces todavía tú no eres joven tú eres un maestro ¿un maestro? sí, un maestro ¿quién te ha enseñado palabras? personas en el mercado ¿un maestro? un maestro un maestro es diferente que un maestro ¿qué es un maestro? un maestro es un viejo y un maestro es un maestro de educación un profesor pero un maestro puede ser un mayor también, ¿no? la gente por decir maestro dicen maestro un maestro un maestro ¿por eso? entonces tú eres un maestro no, tampoco no, tampoco semi-maitro semi-maitro casi-maitro casi-maitro casi estoy metiendo el turbo señor, ¿tú tienes mucha energía? ¿ah? ¿todavía? ¿todavía? ¿cuántos años tienes? 41 41, entonces estás corriendo como un joven, ¿todavía? 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 bueno, va rápido queriendo el turbo ¿todavía? buen trabajo señorita ¿qué pasó? ah, matagor señor él tiene 41 años y todavía está corriendo con un joven sí, sí, tiene aire todavía si cuando llegamos a la cima ¿cómo sientes? ¿todo bien? ¿todo bien un montón de familia, gente de extranjeros hablamos con chivo gringo aquí quien te pareció su vida? suave suave? matadora? no, esta bien no esta malo esta joven por eso si esta joven una novia conseguiste? es lo que te falta si para darme mas ejercicio mas energía mas pero no, una novia va a robar mi energía va a robar tu energía? si, yo creo pero hay mucha gente mucha gente mucha gente hola, buenas buenas, como esta? bien bien ya no sabíamos que nos cuesta esta grada vamos a hacer otra todavía muchas vamos a volver a bajar y a subir vamos a volver a bajar y a subir los invito a que se subieran al canal everforever y el chivo gringo everforever y el chivo gringo por favor ayúdenos por favor no hay señal vamos a ir a comprar una antena antena? jajaja hola, ahora y nos cuesta chivo gringo y el 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 chivo gringo no, no señor nada siempre andamos contigo que es este? talcomonía para que le fallen a cámara así de enfrente donde está el lente ¿Ustedes qué hacen, rider? ¿Qué son? Motociclistas, bikers ¿Quién va a empezar a bajar? Yo quiero ir a pegar mis tícaras en el crata Vuelve ese crata, súper impresionante ¿Te gustó? Sí, me gustó Es un cráter que hizo explosión Sí En 1912, 1917 En 1912 Sí, hizo explosión para el otro lado Wow Y fue súper grande ¿Se va a tirar? Bonita cámara anda, bonita cámara Me gustan todos esos pájaros Sopes Sopilotes Sopilotes ¿Tú sabes para qué dejó esos sopilotes Dios en el mundo? No Para que se comiera todo lo que se muere en la tierra Como los perros que atropellan Los sopes bajan y se lo comen Exacto Para que tú y yo no nos enfermemos Porque si está ahí y se pudre El chucho Si el perro, el chucho se muere Sí Y queda en la calle Contamina Entonces esos sopilotes bajan y se lo comen Wow ¿Te das cuenta? Sí, entiendo, entiendo Para limpiar la tierra Las calles Exacto Por eso es que nadie come sope Wow Comen gallinas pero no sope Sope Ajá Eso no se come Sí Porque son sucios Sí, muchas bacterias Muchas bacterias Como ratas Como las ratas Ah, pero la chisna la come? Sí Vamos algún día chisna come ratas Sí, vamos, vamos Vamos un día Por eso es el chivo loco Sí Tu chucho ¿Qué es el problema? ¿Tienes miedo de los gringos? Sí Es bullísimo Tienes miedo ¿Tu primera vez en el Boquerón? No ¿No? Varias veces ¿Y te gustó? Sí Sí, súper bonito Bonito ¿No? ¿No? ¿Te gusta entrevistar a gente? Ah, entrevistar Sí Sí Sí, me gusta hablar con la gente Siempre Siempre Eso es bueno Sí Para que digas que no son creídos Sí Que son el chivo gringo Sí, el chivo gringo El chivo bonito Ajá ¿Qué pasó Chucho? ¿Qué pasó Chucho? Venga, venga ¿Lo llevamos? ¿Lo llevamos? Pero está bien cuidadito Debe ser de algo ¿Lo llevamos? ¿Dónde? Para la casa ¿A Chucho? Sí Sí, vamos Chucho ¿Pero qué pensé que él tiene golpeado? Chucho forever Sí Chucho forever ¿Tiene golpeada la patita? Sí Ah, él quiere, él quiere Él quiere venir ¿No sabe? ¿No sabe? Bonito Chucho ¿Tiene golpeadas las patas? Pero siempre yo tengo miedo de los chuchos Porque tú no sabes si ellos van a morir Si no te mueven la colita Si tiene una reacción Por ejemplo, cuando yo estaba en el Salco Yo conocí un bonito Chucho Y yo ponía mi mano Y Quería morder mi mano Dijo sangre gringa Sí Quería un poquito Chucho ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? No sé dónde apareció este chucho No sé dónde apareció este chucho De por ahí, debe ser de los vendedores Sí 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 Muchas gracias Un gringo Quiero un raspado Un azot de elote Qué triste Es una gran tristeza eso Bueno, bueno, está bueno El atole de café Está rico Voy a llorar ahora Eva, voy a llorar ahora ¿Por qué? Eso no chico no me quiere ¿La depresión? Sí Gran depresión ¿Cómo? No pienso voy a volver otra vez ¿Qué pasó? Mi amigo De No, de Puerto del Triunfo Fuimos a un lugar Y él me dio Debería ir al mercado En Zacate Y ir a la gente Y preguntar ¿Dónde puedo encontrar Un bichu con buen butute? Y toda la gente Y yo subría el video Y todas las personas No les gustan Y ellos me dijeron ¿Tú necesitas bajarlo? Porque yo fui a Dos niños Y yo pregunté ¿Dónde puedo encontrar Un bichu con buen butute? Y los niños me dijeron ¿Tú necesitas ir acá? ¿Acá? 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 ¿Y tú puedes encontrarlo? ¿Encontraste? No, no No, no Es otra cosa Las mujeres están pensando Mi pregunta es inocente Pero los hombres piensan Estoy buscando por una puta No, no Es la diferencia Entonces No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué es este? ¿Encantar? ¿Encantar? Ok Mira, está en español y está en inglés Sí Solo en agua falta que lo pongan Sí, por todos los gringos que no entienden español No No, no No hay falta nada Ustedes Erupción fue en 1910 ¿Viste? No está equivocada Erupción fue en 1910 Señora, ¿cuáles sabores tiene? Tengo de masa de yuca, masa de guildeo, de arroz y de maíz De polvo con queso y queso con cigarrón, queso con morocco, revuelta ¿Y cuál es su nombre señora? Sí Yo aquí me llamo Mamá Juana Mamá Juana Bueno, para toda la gente que están viendo este video Que van a ver este video Y están viendo este video Miren la rica pupusa que hace Mamá Juana en la mera entrada del parqueo del Boquerón Sí Visítenla y comprenla ¿Por cuánto tiempo has estado usando el polvo de guineo y de yuca? ¿La masa? Tengo como... Como unos 30 años Unos 30 años Nunca he visto antes ¿No? Es bien único Sí Como mucha gente hace Unico lugar Unico lugar Vamos a ver ¿Vas a querer una de guineo y una de yuca? De frijol con queso Sí, pero de guineo y de yuca, de frijol con queso, ¿verdad? Sí Porque hay masa de guineo y de yuca Sí, sí, yo sé Entonces, ¿frijol con queso las dos? No, no Ok Ok ¿Frijol con queso? Una de cada una Sí, una de cada una Sí, una de cada una Ok, una de cada una Ok, una de cada una Mejor, mejor 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 No, ningún restaurante Tú hacer esto a una persona que no tiene pelo Tú tienes suerte Sí, es cierto Sí ¿Tú sabes eso en Estados Unidos? En todo el mundo En todo el mundo Lo mismo Lo mismo Ok, bueno, bueno Es como tocarle la pancita al Buda Sí 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 ¿Vete para este lado? Gracias, mamá Juana ¿Vale? 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 Sí Yo nunca, nunca la he probado ¿Ya la va a probar? Ahorita la vamos a probar Sí Ya la va a probar ¿Tú sabes? Soy de Chalate Sí Por los cheles Sí, súper cheles 100% chalate 100% chalateco Sí Sí, parece Ajá ¿Sabes que allá en Chalatenango En Chalatenango Sí, soy de Chalate Allá en Chalate Él no tiene confianza Él no creyelo Él no creyelo Oye, en Chalatenango hay lugares que se llaman Ojos de Agua Y la gente es así como tú Ojos de Agua Sí Soy acá entonces Son de Ojos de Agua Chalate Tienen el estilo como de Ucrania, Yugoslavia ¿Sabes? Necesito ver mis hermanos Ajá, son tus hermanos allá en Chalate Bueno Mis hermanos perdidos Mira la niña, qué bonita ¿Cómo se llama? Kennethys Kennethys ¡El nombre es bonito! ¿Cuántos son en Ceregences? Seis ¿Seis? ¿Y quién es tu mami? Ahhhh Estás así que te pareces a ella Mucho gusto ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Seis Seis años Wow Wow Y están aprendiendo como cocinar elote Sí Wow Aprendiendo joven ¿Estás aprendiendo joven? Sí Eso es muy bueno ¿Este es tuyo? Gracias 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 Vale Buena onda Que se compre un gusto Sí Cómprate lo que quieras ahí Gracias No hay nada Yucca y guineo Yucca y guineo Y mira ahí como Yucca y guineo Sí Yucca y guineo Buen provecho Aquí está la salsa ¿Y quién te enseñó a leer? Primero mi mamá me había enseñado porque yo quería ser la reina de la lectura y ella también Ajá Yo salí en el primer grupo Oh No tengo algo para que leas Me pusieron Me pusieron una corona y una banda Por la reina de la lectura Sí Y tenés siete años Vale Seis ¿Curtido? ¿Y qué tal está? Es bueno ¿Bueno? Esa es la de guineo Ajá Veintitrés Nos ganamos Nos ganamos Bueno aquí tenemos deleitando al chivo gringo Sí Tenemos a Genesis Una niña bien bonita Atrás de él Está bien caliente ¿Está caliente? Bien caliente Pero mira gente Esa es la de guineo Yo nunca la he probado Buen provecho Ya viene la mía por ahí Vamos ¿Qué tal? Es rico ¿Otra vez prueba? La textura es diferente ¿Otra vez quiero ver? ¿Otra vez quiero ver? Estoy comiendo pupusas Lo hace Aquí está la otra de yuca Este es de yuca Y este es de guineo Eso Más suave ¿verdad? Sí, se ve más suave la textura Gracias mamá Juanita Gracias, gracias Gracias, gracias Muchas gracias Y si ustedes están acá en el boquerón Busca por mamá Juana Aquí está Aquí está la mera entrada del boquerón Sí Tú no puedes esconderlo No se puede esconder Está enfrente de todo Sí, exactamente ¿Qué te parecen las pupusas? Perfecto Perfecto Sí Yo prefiero el guineo que la yuca Ah, le gustó más Ambas Ambas son buenas No, está bueno Es lo honesto Chucho ¿Cómo estamos? ¿De qué es esa? ¿Cuál? ¿De qué es esa? ¿Te gusta? Está súper suave la textura Está súper suave la textura Como dice él ¿De qué es esa? Esta es de yuca La yuca parecido un poquito como arroz Sí, ajá Maduritita, más más crunchy Un poquito más básico Ajá Mariposas Ah, mira ¿Y no se te vuelan? No, porque la hembra ya la embarazó Wow Entonces ya no pueden volar Increíble Necesitas esta junta para que tengan los bebés ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde encontraste Genesis? Aquí ¿Sí? Cuando las encontré están apareciendo ahorita ya se soltaron Wow Mmm Ah, qué bien Son bien inteligentes Súper inteligentes Esta es la hembra porque tiene más color y este es el El varón porque no tiene mucho color del amarillo Wow Ay, qué bonito Qué bonito Sí, es genius Qué experiencia, mejor Sí, es genius ¿Y quién te enseña todo eso? Yo lo aprendo Tú lo aprendes Desde mi casa yo he venido agarrando mariposas y cuidarlas Y las cuidas Sí Eso es bueno que cuidas la naturaleza y la fauna Sí Génesis tiene 6 años y uno va a primer grado y ya sabe leer Ya sabe leer Y fue la reina de la lectura Y fue la reina de la lectura Le pusieron una corona y una banda Reina del Boquerón Sí ¿Y cómo te sentiste cuando te pusieron la corona? ¿Contente? Feliz porque pensé que nunca iba a salir Lees un dado Eso Muy bien Qué bien Para sus 6 años Ya puedes leer Te felicito Sí Ya la vi que es bien lista Sí Bien inteligente Wow Increíble Señora Tú tienes una muy buena hija Muchas gracias Muy muy inteligente Mi llega Mi llega Muy inteligente Sí Ella va a hacer algo especial Sí Muchas gracias Paga Solo señorita Continua aprendiendo Ok Gracias Siempre aprende Paga 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 Pero no tengo pistola Entonces gente Esto puede ser ahora Tenemos una buena experiencia con Everforever Hola mano ¿Todo bien? Y su esposa Entonces hemos terminado En el Boquerón Probamos Comida nueva Papusa nueva Y Yeah Man Salud It's your boy It's your Toronto Out En el próximo